Las experiencias que he podido tener con el Leon Cupraiser han sido muy buenas, la primera vez que lo probé me impresionó mucho, es un coche muy rápido y a la vez es bastante fácil de conducir y bueno, tiene un paso por curva muy bueno, puedes apurar mucho la frenada y el motor también es rápido, así que creo que es un coche muy completo y también fiable porque está demostrado en las 24 horas. Pues el Leon Cupraiser desde el primer momento me sorprendió y lo que me sorprendió es que enseguida me noté muy cómoda, me costó muy poco adaptarme a él y también físicamente menos exigente de lo que esperaba, así que bueno, es un gran coche. Descárgate la nueva aplicación de la SEAT Leon Eurocap y vive las carreras en directo desde tu móvil o tablet.